Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estás viendo el chat. Pues hoy el chat. Aquí estamos haciéndole que le hacemos y no le hacemos a la cocina. Bueno, dice que cocinamos y luego no cocinamos, sí cocinamos. Y pues bueno, en esta ocasión tengo un invitado, ¿verdad? Sí. Y mira, lo que les voy a cocinar ahora son unas enchiladas y tengo aquí mi queso fresco, miren. Y tengo, esto lo voy a poner arriba de las enchiladas y también voy a hacer los de queso. Tengo también un pollo rostizado, lo puedo hacer de carne de pollo. Tengo esta... Sarkin. Sí, este crema agria. Tengo este quesito, que esto cotiza molido. Hay uno que no está molido, este también lo vamos a poner arriba. Tengo sus tortillitas aquí. Su quesito, ya les dije, tengo repollo y tengo lechuga. A mí en la persona no me gustan con repollo. Tengo también cebolla morada. Entonces, este, pues vamos a proceder a cortar el repollo. Aquí lo que hay, hay unos cuchillos que lo puedes cortar más delgadito. Y unos cuchillos más, más, este, más buenos. ¿Y cómo ha estado, Christopher? Bien. Muy bien. Ajá. Ah, qué bueno. Mucha lluvia, ¿verdad? Sí. Ya, ya pasaron como tres tornado warnings. Ah, sí, amigos, fíjense. Yo tengo más de 30 años en este país. Mira, no sé si va a estar, ¿qué te parece? Más de 30 años en este país. Y nunca que yo me acuerde, ¿verdad? Pudo haber pasado. Que yo me acuerdo, había habido una alerta de, ¿cómo se llama? Tornado. Tornado. No había visto una alerta. Y ahora, el gobierno estaba emitiendo alertas de tornado, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces las mandó? Tres. Estaba, pues, pillada y pillaba los teléfonos, amigos. Antes no, pero ahora, últimamente, ya los teléfonos te mandan pipis. Y ya te dice, inundaciones, tornados. Mira, así lo estoy dejando. Estoy echándola en este contenedor aquí. Entonces, este, y luego estaba, estaba, yo me fui cuando estaba lloviendo. Fui como unos 40 minutos de aquí. Y estaba tronando aquí, cerca del centro de San Diego. Sí. Yo andaba, como digamos, yendo para Tijuana. Andaba yo más allá, para el sur. Y aquí estaba, pues, muy feo. Le habló Wendy. Que por acá estaba este, los, voy a usar ese cuchillo diferente, más de un sitio. Que aquí había este, ah, ¿cómo se llama? Ah, un aviso de tornado. También en mi celular salió, pero aquí había más. Y sí, si lo buscan en el teléfono, sí se ve, ¿verdad? Miren, a veces tiene pedacitos, este lo voy a lavar y lo voy a desinfectar. Y tiene pedacitos de café, se los podemos quitar. Este de aquí. Sí, ¿te asustaste? Yo. Ajá. Porque nunca he tornadoes aquí. Sí, no, aquí California, bueno, San Diego, no, no es como que muy común. Hay otros estados que sí, joder. Ahí es como que el pan de cada día ya siempre es normal. Hasta tienen, este, digamos, las casas tienen un, arriba se llama este, un basement, así. El que va arriba, ¿verdad? No, no, no. ¿Cómo es? Un attic? Un attic es el que va arriba. O sea, un attic. Y un basement es el que va abajo, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces, digamos, está la casita así, y aquí, ya es donde vives, y aquí eso se llama attic, así, que puede, la gente, también están chiquitos, a veces entran dobladitos, así, o parados. Y el de abajo, es un attic, o creo que así se dice en español, entonces este, en caso de un tornado, un caso, algo así peligroso, pueden vivir abajo. Y a veces, así vive normal la gente, ¿verdad? No tiene que haber un tornado, y eso se ve mucho así como, para otros estados como Colorado, o más allá para el norte, digamos, de California. Eso es lo que hay allá para allá. Pues, mirad, amigos, aquí tengo mi lechuga, mi lechuga, mi repollito. También voy a hacer uno de, de, de lechuga, ya está. Entonces, así quedó. Esta la voy a lavar, la voy a desinfectar. Esta, si la ponen en el refrigerador, en el congelador, se pone un poquito crujiente. Y luego, también voy a cortar tomate. ¿Qué es tu comida más favorita que tú asistes? La que me encanta, las anchiladas. ¿Las anchiladas? Sí, es una de mis comidas favoritas. Esta la vamos a cortar en media luna. ¿Y la tuya? Las costillitas. Ah, sí. Ah, ya viene el cumpleaños de Christopher, amigos. Ya viene. ¿Cuándo es tu cumpleaños? March 25. Marzo 25, su cumpleaños. Y yo le prometí que le voy a hacer, este, unas costillitas de barbecue, ¿verdad? Me gusta mucho cómo me quedan a mí. ¿Te gusta en general, así como quien las haga o te gusta cómo te las hago yo? Como, cómo las hagas tú. Ah, que sea. A ver, amigos, les gusta cómo yo se las hago. Entonces, ya, ¿cuánto falta para tu cumpleaños? Estamos a marzo, no, estamos ahorita, ¿qué día es hora? La seis. Febrero, seis horas. Y para el 25, es next month, ¿no? Sí. Next month. Próximo mes. Y va a ser, ¿cuándo se hace el martes? La más falta de 25 días hasta que me cumpleaños. Sí, de este 25 de febrero al 25 de marzo, cumpleaños. Ah, ya se va a acabar escuela. La más falta como dos más meses. Ah, ¿verdad? Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Y ahora voy a cortar los helados. After my birthday. Después de tu cumpleaños. Ajá, la más va a afectar como un mes y cinco días. Ah, a ver. Entonces, ¿vas a estar de vacaciones para tu cumpleaños o todavía no? No, todavía no para mi cumpleaños. Esto también la vamos a cortar a la mitad. Ah, pues que sabe. Y te hace emocionado que vas a tener cumpleaños. ¿Cómo? Entonces, you're happy, you're excited, it's gonna be your birthday. No. ¿No estás feliz de tu cumpleaños? No. ¿Por qué? Porque no le quieres ser más grande. Oh, pero estás feliz que vas a cumplir un año más. No. Entonces. Yo, yo no quiero ser seis años otra vez. ¿Quieres tener seis años otra vez? Sí. ¿No quieres estar ya viejito? No. ¿El tiempo pasa muy rápido? Está en la corte. Ah, pues ya ven amigos. Dice que está pasando el tiempo muy rápido. Y no se quiere sentir viejito, ¿verdad? Ajá. ¿Ya cuánto vas a cumplir? Thirteen. Thirteen. Ah, mira. De, de doce años eres niño. Y a los trece años ya eres un joven. Entonces, este, comienzas a ser ya joven a los trece años, ¿verdad? Ah. Pero él quiere tener como seis años. También quiere pasar a la edad de la juventud. Porque a veces es una edad difícil, ¿verdad? Así como que, sí, como que no. Muy difícil. Pero también es una edad. Dicen los psicólogos que es la edad más bonita de tu vida. La juventud. Mira amigos. Esta, ya la piqué en media luna. El repollo, rabanadas. Este también. Y esto va a ser la decoración de nuestras enchiladas. A ver. Creo que cojo otro, otro platito. Ve. Ah. Ah, sí. Te lo puedes tomar. ¿Me regalas otro platito, por favor? Por favor. Ajá. Gracias. Aquí tengo a mi ayudante. Ajá. Ok. Y esto también lo puedo usar para tacos, para chilaquiles. No nomás para, a veces, gracias. No nomás para las enchiladas, ok. Esto, gorditas, sopes. Esto es como que lo básico, lo básico, ok. Lo tradicional. Ah. Primero voy a hacer esto. Tengo otra cebolla. La voy a cicar. Esta la voy a hacer el pedrito chiquito. Y saben, ¿eh? Que siempre, ya les digo, la cebolla original. No, pues, que suave, que vas a tener ya otro año más, ¿verdad? Ya 13, el próximo año 14. Y así, nada. Yo ya voy a cumplir casi 50. El tiempo se va muy, muy rápido. ¿Verdad? ¿No puedes creer? Sí. Que ya tu viejita, más grande, muy grande, ¿verdad? Tú eres bien viejita. Ándale. Y después tú también ya vas a ser más viejito. Así es la vida. Se pasa súper, súper rápido. Esta la voy a picar de chan, 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 chan. Y luego la voy a rebanar en pedacitos chiquitos. Y la razón que voy a hacer esto es porque a mí, ¿eh? A mí me gustan las enchiladas con este, ah, queso y cebolla adentro. Pero tengo, también voy a hacer con puro queso sin cebolla. ¿A ti no te gusta la cebolla, verdad? Con el queso adentro, sí. O puro quesito o de pollo. ¿De qué le vas a quedar estos enchiladas? De las dos. De las dos. ¿Te gusta la cebollita adentro de la enchilada? De la cebollita. Ajá. O sin cebolla. Ah, a mí no usa arroba arriba o al lado. Ajá, ok. Pues mira. Entonces, eso lo voy a mistear con el quesito. Y eso, entonces les voy a ofrecer con puro queso, con queso y cebolla y con pollito. Entonces, esa va a ser la, la voy a decir. Ok. Y les voy a hacer el de rojo. Enchiladas de chile rojo. Pues sí, amigos, mucha gente ha vivido aquí por muchos años en San Diego y pues no ha habido esos tornados. No ha habido tantas cosas. Este, y pues sí, estamos así como sorprendidos porque cuando no hay, es como si vea, aquí en el centro de San Diego. Pero si sales como a un lugar que se llama Julian, como que es unos 40 minutos, ¿eh? Sí, bueno, no se llama Julian, pero hay un lugar adentro de ese lugar que se llama Julian. O sea, no se llama Julian, hasta lo pienso, pero hay un lugar adentro que se llama Julian y venden pies. Ah, sí, es muy tradicional. Los que quieren venir se llama Julian, California. Y es muy, muy famoso porque venden este, un pie. Este está piquendo un cuantitos. Uy, ya estoy llorando. Un pie de manzana. Porque alrededor de ahí están unas huertas de manzana. Y ahí es muy famoso por las manzanas, ¿verdad? Por el pie de manzana. Muy, muy famoso. Hay mucho diferente de sabores. Ajá. Hay de... Uva, pienso, blueberry, fresa. Ah, el más tradicional, el de manzana número uno y el segundo de nuez, ¿verdad? Nuez, sí. Y también de blueberries, como dijo, frambuesas. También lo venden. Te pueden vender mitad y mitad o te venden uno regular así como 16 dólares. O te venden también este... Ah, mitad. Una mitad o una rebanada por unos 5 dólares. Te venden tu cafecito por 5 dólares. Y afuera, ciertos días, ¿no? Todo en cierto día se pone la nieve, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y es lo que muchas personas hacen. Pues aquí, me regalas otro platito porque creo que me pasé de sabonita. Oh, no, mira, está bien. Aquí lo pongo al lado. Está bien, está bien. Creo que es porque no tengo tanto queso, amigos. Mírense, fue un pedacito de hojita. No tengo tanto queso para... Las chilequiles. No, no chilequiles. Para hacerlas con cebolla. Entonces, como va a haber este... Voy a tomar unas órdenes con puro queso. Y a mí las que me gustan con queso y cebollita. Entonces, voy a ponerle... Voy a... ¿Cómo dice? A calcularle. Que tenga suficiente para los que van a pedir con cebolla y sin cebolla. Y pues, miren qué rápido, amigos. Como en 10 minutos, miren. Piqué el repollo, rebané la cebolla. Piqué la cebolla en pedacitos chiquitos. La mixtié. Corté el tomate. Miren qué rápido está. Y ahorita voy a hacer la salsita. Y bien, súper rápido. Miren, amigos. Miren. Qué súper, súper, súper rápido. Miren, ahí está. Miren, 10 minutos. Y ahorita voy a preparar la salsa. Y ya. Hasta vamos a hacer las enchiladas. Súper, súper rápido. Pues, muchas gracias, amigos, por vernos aquí platicando con Christopher. De su cumpleaños, que es el 25 de marzo, ¿verdad? Y pues, si le quieren mandar unas felicitaciones por esta anticipación también, ¿verdad? Aquí su mamá tiene un canal en inglés. Wendy City Show. Se lo pueden mandar allá en las felicitaciones. O se lo pueden mandar aquí en Familia con Wendy. Aquí en este canal en español. Y pues, él va a mirar. Se lo voy a enseñar. Si le mandan felicitar, yo se lo voy a enseñar, ¿verdad? Ok, amigos, pues, muchas gracias por vernos y nos vemos por la próxima. Bye, bye. Bye.